Yo soy docente de matemáticas y soy abogado al mismo tiempo, una combinación súper rara, pero le aprendí el gusto a esa combinación en el entendido de que como en las matemáticas todo es un proceso lógico, a sí mismo me fui encarrilando con lo de la programación. Yo siempre he pensado que la humanidad y los grandes inventos que han salido surgen por una oración o una frase, es decir, debe haber alguna manera más sencilla de hacer esto. Y eso es lo que posibilita la programación, realizar tareas tediosas, tareas complicadas de forma más sencilla. El departamento de matemáticas de nuestra universidad pues desea que nosotros como docentes formemos esa semilla también en los estudiantes. Y uno diría, ¿pero estudiantes de derecho? Sí, claro. Si desde los problemas chiquitos del día a día pueden ser solucionados con ellas, imagínense lo que puede hacer con los problemas grandes. Automatizar los procesos, hacer que las cosas fluyan de manera más tranquila, más rápida, tomar mejores decisiones a nivel personal, económico, estatal o a nivel mundial. Y en ese sentido nos daría un poco más de tranquilidad en nuestra vida. ¿Eso qué hace? Que tenga un poco más de tiempo libre y pueda disfrutarlo, por ejemplo, con la persona que yo vivo, que yo vivo con mi novia. Y yo creo que también se mejora el mundo teniendo un poco más de tranquilidad en nuestra vida. Agradezco al Mintic y al programa en general por hacer posibles los sueños de las personas. Yo quiero ser parte de esa ola en la que las grandes invenciones surgen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.